Finalmente llegamos a Angular CLI, la herramienta oficial con la que vamos a trabajar para poder generar nuestros proyectos. Es parte de Angular, aunque tiene un desarrollo paralelo, es decir, podemos decir que Angular es Angular más el Angular CLI o interfaz de línea de comandos. Esta herramienta va a ser útil durante todo el ciclo de desarrollo de las aplicaciones. Desde la generación, el bootstrapping de un proyecto inicial a la generación del código que va formando parte de ese proyecto. Durante toda la fase de desarrollo, el Angular CLI va a ser responsable de la compilación de TypeScript, del arranque del servidor web con el que trabajamos y en el que vemos nuestros resultados, que se actualiza además de forma dinámica gracias al Live Reloading. Por otra parte, Angular CLI también nos proporciona un entorno de testing y finalmente, cuando todo está terminado, nos da la posibilidad de construir el proyecto, lo que es el build, para permitir la distribución. Es decir, que desde el principio al final, todo el ciclo lo seguimos gracias a esta misma herramienta. Angular CLI ya hemos mencionado que incorpora Webpack, herramienta de terceros, que no es parte de Angular, pero que ha sido elegida como el responsable de la construcción de proyectos. Y incorpora también todas las herramientas necesarias para el testing, Karma, Jasmine y Protractor. Todas ellas no son realmente parte de Angular, sino que son elementos independientes que se pueden descargar en sus páginas web, como se ve aquí, y que se pueden utilizar bien en otros frameworks o al margen de frameworks, como herramientas en el desarrollo en JavaScript puro. Lo que ha hecho Angular es utilizar estos elementos en vez de desarrollar elementos nuevos para hacer algo que ya hacían estos perfectamente. Bien, empezamos por tanto con la parte práctica que nos va a llevar a instalar nuestro Angular CLI. Realmente nosotros no instalamos Angular propiamente dicho, sino que lo que instalamos es el command line interface, el interface de comandos, el CLI, que será el que se encargue luego de todos los procesos. La instalación es muy sencilla porque depende de NPM. Si en este punto alguien no tiene instalado Node o no tiene instalado Node y NPM, que van juntos, el primer paso sería su instalación a partir de la página web de Node. No tiene ninguna complicación, realmente pues lo único que tendríamos es que acceder a Node.js.org y pulsar, pues ya decíamos, la versión LTS que aparece aquí como recomendada para la mayoría. Si en algún caso está instalada una versión más reciente, que son versiones menos estables o menos pensadas para server, bueno, pues podría darse problemas. Si no se dan, pues perfecto. En caso de que se dieran, habría una opción que sería tener varias instalaciones de Node al mismo tiempo en una misma máquina. Para eso hay un programa disponible que es NVC, me parece que es, no, NVM, vale. Es el Node version manager. Existe en una versión genérica válida para Linux y Mac y existe además una segunda versión disponible para Windows. Con lo cual, en cualquiera de los casos, pues podríamos tener varias versiones de Node instaladas en la misma página. Bueno, esto en caso de que alguien lo necesitara. En principio, lo ideal es instalar la versión recomendada, ahora mismo la versión 8.11. Y la instalación, pues se limita a la descarga y ejecución tal como viene, no tiene ninguna complicación, ¿vale? Bien, la prueba o la manera de comprobar que tenemos disponible o que tenemos disponibles es desde el interfaz de comandos, sea el de Windows o sea el de cualquiera de los otros sistemas operativos, pues comprobar la versión ejecutando Node-V. Node-V nos va a ver, en mi caso, la 8.9.1 y si hacemos lo mismo con npm, npm-v, pues nos va a devolver la versión. Son versiones numeradas de forma independiente, es decir, la versión npm correspondiente a la 8 de Node, pues no es la 8 de npm, que no existe, sino la 6. No es que haya aquí un desfase de versiones, sino que es la última versión disponible o la última versión estable disponible. Lo siguiente que tenemos que hacer es instalar de forma global y para ello ejecutamos el comando npm install-g, le indica la instalación va a ser global y el nombre de lo que queremos instalar. Como hemos visto, en nuestro caso se trata de angular barra, arroba angular barra click. Bueno, esta nomenclatura es la que han decidido los responsables de angular, entonces intenta aplicar el comando. Ya lo tengo instalado, entonces no lo voy a volver a ejecutar, no pasaría nada, me diría que lo instala, que lo sobrescribe o que ya lo tiene instalado, pero bueno, es que no habría mayor problema. Y esta instalación no debe dar ninguna complicación, hay que dejarle un ratito porque descarga una cantidad considerable de elementos, pero bueno, mientras seguimos lo podéis ir haciendo. Con esto lo que tendremos es disponible la versión o disponible globalmente en la herramienta de comandos de angular. Aunque siempre hacemos referencia a ella como angular CLI, que es su nombre oficial, realmente el comando es ng o ng, como se suele pronunciar, que corresponde a una especie de juego de palabras entre ingenio y angular, bueno, en inglés, pero bueno, lo que nos importa es que la herramienta o el comando a ejecutar es simplemente ng. Nuevo, si ejecutamos ng-v, veremos que nos responde indicando que está instalado angular CLI, en este caso en su versión 6.0.3. Como comentábamos antes, se ha cambiado el versionado del CLI pasando de la versión 1.7, que acompañaba a Angular 5 en su última actualización, a Angular CLI 6, para que los nombres de versión coincidan con el número de versión del propio Angular. El propio ng-v nos informa también de que tenemos Node, del sistema operativo disponible, nos indica qué paquetes tiene instalados a nivel globales, y al mismo tiempo nos dice que localmente, en este caso, en el directorio en el que acabo de ejecutarla, pues no hay ningún elemento más de Angular instalado. Aquí termina la parte genérica o global. A partir de aquí, lo que vamos a tener es una herramienta, Angular CLI, que nos va a permitir crear cada nuevo proyecto que necesitemos.